Tenemos que despertar, los japoneses dicen ikigai, tampoco preocuparnos, ¿cómo? ¿qué idioma será? Pero ellos dicen, cada uno de nosotros tenemos nuestro ikigai, que está durmiendo, así como en la rama en cada uno de nosotros está durmiendo, por eso estamos mal, tenemos que despertar nuestro ikigai, ikigai ¿qué significa? Esa pasión que tiene uno para encontrar sentido a la vida, ¿qué sentido tiene la vida hoy día? Hay mucha indignación, ya lo sabemos, ya está todo oscuro, pareciera que no hay esperanzas, ¿por qué no hemos despertado nuestro ikigai? Tenemos que despertar nuestro ikigai, ikigai igual, pasión, que te permite encontrar el sentido a la vida, tenemos que encontrar un sentido a nuestras vidas, individualmente y comunitariamente. Y un hermano decía, que nosotros tenemos nuestro ikigai, ¿qué ikigai? Algunos están, de allá se han existido en Panamá, otros están en otros lugares, otros en el Japón, en todas partes, entonces nos convertiremos en piedra y dentro de 500 años volveremos a hablar, estamos volviendo a hablar. Ikigai, yuyai igual, pensamiento propio, tenemos nuestro yuyai, cada uno de nosotros, tenemos nuestro pensamiento propio, tenemos nuestra ideología, esa ideología de la hermandad, no del odio, no de la explotación, sino de la colaboración. Por eso hablamos de un proceso de descolonización. En Bolivia estamos viviendo un proceso de descolonización, se llama revolución cultural y democrática, se llama revolución cultural, porque cambiar de pensar, se llama proceso de cambio, proceso de descolonización, proceso de despatriarcalización, porque esa cultura viene de afuera. Empezar a valorar lo nuestro, empezar a respetarnos nosotros. ¿Tenemos identidad? ¿Cómo vamos a querer que nos respeten si nosotros mismos no nos respetamos, no valoramos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra filosofía? Si tenemos miedo a despertar nuestra olorama, nos van a pisar, nos van a seguir humillando, nos van a seguir marginando, no nos van a tomar en cuenta, no van a respetar nuestros derechos, no nos van a escuchar, menos respetar. Ahora, tenemos nuestro yu 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 yu, pensamiento propio, ideología. No necesitamos traer ideologías de afuera, porque en esta región tenemos los de la vía y ala. Esa ideología de la armonía con la naturaleza que ya está ahora en Naciones Unidas. Esa ideología de la pachamama. La palabra pachamama en Bolivia jamás nos han enseñado las universidades, los colegios, en ningún lugar, aquí mismo. ¿Cuándo pues nos han hablado de nuestra pachamama? Jamás. Pero los presidentes de todos los países, cuando un indígena habla de las Naciones Unidas, han dicho que es de las órdenes del mundo. Diego Morales les convence a todos. Y dice, Naciones Unidas declara el Día Internacional de la Madre Tierra. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Ya no sólo es planeta ahora, ya no es planeta. Naciones Unidas ha declarado, hay una declaración universal sobre que declara Día Internacional de la Madre Tierra. Estamos hablando de la pachamama de la Madre Tierra. Esa propuesta es parte de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia ideología. Día Internacional de la Madre Tierra ya para las Naciones Unidas no sólo es planeta. Si no estamos hablando de nuestra Madre Tierra, de algo que piensa, que siente, que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca. Y en agosto va a abrir nuestra Madre Tierra y en agosto va a abrir nuestra Madre Tierra su boca. Pero no han logrado, no han logrado. Por eso no nos han enseñado nuestros idiomas, por eso no han valorado nuestros idiomas, porque el objetivo era silenciarnos. Nosotros, tenemos todo, tenemos nuestra propia ciencia y la pachamama, esa palabra pachamama, no hay que preguntarse qué idioma es la palabra pachamama, si es aymara, si es que yo, si es maia, no, no importa. Es un idioma universal hoy día. Cuando estamos hablando de la pachamama, estamos hablando del japonés, escucha pachamama e ideadamente será sobre la Madre Tierra. El alemán escucha pachamama, inmediatamente será sobre la Madre Tierra. El papa escucha pachamama, inmediatamente será sobre la Madre Tierra. Entonces, estamos hablando de nuestra Madre Tierra. Pero desde dónde va esa propuesta, no va desde las universidades a las Naciones Unidas, no va desde la academia, la propuesta de la pachamama no va desde la academia. No va desde las universidades, sino va desde la resistencia, desde nuestras comunidades, desde nuestro Echicaí, desde nuestro Larama. Y hoy día, ya estamos empezando a discutir los derechos de la Madre Tierra. El día que nosotros hemos aprobado Día Internacional de la Madre Tierra, de la pachamama, ese día también hemos dado fin al derecho romano. Porque para el derecho romano la Tierra es un objeto, no es sujeto. Pero el día que la Naciones Unidas aprueba Día Internacional de la Madre Tierra, la Tierra pasa a ser sujeto. Porque piensa, porque siente, porque escucha, porque ve. Porque se expresa, y tiene derechos. En las Naciones Unidas ya se están trabajando los derechos de la Madre Tierra.